¿Y se la llevó al hospital? Sí. Ni siquiera fue algo grave. Harika está loca. Ella fue quien se golpeó la cabeza. No puedo creer que haya hecho todo eso por celos. Mira, Homer. Aunque te suplique, no quiero que vuelvas a ir a esa casa. Ay, por favor, Kadir, ¿de qué estás hablando? ¿Por quién me tomas? La señora Susan ni siquiera dejó que le explicara lo que pasó. Ni siquiera sé para qué fui. Ya cálmate, no había forma de que supieras eso. Sí, es cierto. Pero lo que me molesta es mi propia estupidez. Quise estar cerca de ella porque pensé que era noble. Incluso he tenido que mentir por ella. Calma, Homer. Nosotros conocemos bien cómo eres. Lo demás no importa. Es que me dijo muchas cosas, hermano. Incluso se atrevió a echarme de su casa. Estaba ahí por ella. Se la pasó rogándome para que fuera a verla. Homer, estoy a punto de levantarme e ir a su casa, hacerlos pagar lo que hicieron. Es suficiente. No, Kadir. Si haces eso, solo perderíamos. Son capaces de echarnos de esta ciudad. Eso después de que nos dejen sin nada. Qué estúpido fui. No lo puedo creer. ¿Cómo pude ser tan idiota? Escúchame. Harika es una chica sin límites. Es alguien que no respeta nada. La señora Susan está muy ciega como para ver todo lo que vales y no se da cuenta de cómo es su hija. ¿Sabes algo, Kadir? Agradezco que no casí con ella y que me hayan criado nuestros padres. Y que ustedes sean mis hermanos. Gracias. Harika no se da cuenta de lo feliz que podría ser al tener un hermano como tú. Oigan, ya basta. Hay que regresar a los días en los que no existía la señora Susan. ¿Qué les parece? Tengo una idea. ¿Por qué no traes el queso, Asiye? Yo prepararé el té. Sí, pero no hay gas. Ay, qué mala noticia. Y tampoco hay dinero, ¿verdad? No importa. Debe haber algo que podamos comer. Ah, tenemos pan. Ay, me encanta. También tenemos aderezo de oliva. ¿Ya lo ven? Es suficiente con eso. Ven. Muy bien. Ahora dóblala. Tírala. Oh, pásamela. Gracias, pequeña. Asiye. ¿Por qué no se llevó eso, Omer? Ah, porque dijo que no le dolía. Además, dijo que estaba muy incómodo de cargar. Aún lo necesita. Solo espero que no vaya a empeorar. ¿Y qué? ¿Vamos a desayunar? Aún hay un poco de queso, Kadir. Y para Emel hay algo de leche. Podemos compartirlas si tú quieres. No olvides que sin gas no podrás calentar el té. Sí. Mejor quédate con la leche. Te va a ayudar a crecer. Nosotros comeremos queso. Está bien. ¿Qué pasó con lo del empleo de taxista? No dicen nada aún. Comenzaré a buscar otros empleos. ¿Ya desayunaron? No, todavía no. Iré a comprar pan caliente. No es necesario. Ya me encargué de eso. ¿Qué dices, Omer? ¿No crees que soy capaz de solucionarlo? Así lléame el pan. Pues, no tenemos una tostadora, ni un lavatrastes, ni una lavadora. Ni siquiera un horno, por desgracia. Notaste que no había nada y fuiste a robarle a mi tío su plancha, ¿no? ¿No es lo que crees? Esto no es solo una plancha. Así lléame la franela. Miren. Esta es mi tostadora. ¿Tostadora, Omer? Así es, pequeña. Con esto tostaremos el pan. ¿Qué? ¿Por qué me ven así? ¿No ven que es una tostadora? Ay, nunca lo hubiera imaginado. Nuestra pobreza te convirtió en un inventor, ¿no es así? Es increíble. Ya lo sé. A partir de ahora, es lo que voy a hacer. Acabo de encontrar mi vocación. Al menos, hay algo en lo que sí soy bueno. Voy a aprovechar para dar clases de matemáticas. Seré mi propio jefe y quizá tenga éxito. Incluso fundaré una escuela. Creo que está por las noves. No los vayas a acamar. Es nuestra comida. Ay, es que estoy emocionado. Imaginen que me digan, profesor Omer, venga, ¿me puede ayudar? Sí, claro. Eso sería increíble. Y la escuela se llamaría... Colegio erin. Colegio erin. Colegio erin. Así, claro no los... ¡Gracias por ver el video!